Estamos en el tercer día y en nuestro último día de grabación aquí en Unión Juárez. La verdad ha sido una experiencia bastante reconfortante visitar tantos bonitos lugares, más los que vamos a visitar hoy. Nos encontramos en el río Monteperla. Atrás de mí se encuentra el puente que también lleva el nombre de Monteperla en honor a este río. Y la tarea de ahorita es hacer unas buenas tomas con el dron. Este paisaje se presta para hacer unas tomas interesantes, pasar el dron por abajo del puente, por arriba del puente. Aquí al ladito hay una pequeña comunidad. A mi otro costado también se encuentra la cascada Monteperla, entonces igual vamos a hacer tomas con el dron y con la cámara que esperemos que queden espectaculares. ¡Suscríbete! 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 Miren nada más y nada menos la impresionante vista que tenemos atrás. Es la cascada de Monteperla. Este lugar es bastante majestuoso. El río también es bastante imponente. Es un lugar que tienen que venir sí o sí si están aquí por Unión Juárez. Hicimos unas tomas del dron que salieron espectaculares. Ahorita vamos a tratar de tomarnos una foto ahí en esa espidra. Así que esperemos que todo salga bien. ¡Suscríbete! 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 todo sea por unas fotos nos encontramos en la piedra pico del oro es un mirador natural que pues impresionante la vista al fondo está el volcán tacaná pero está cubierta por las nubes y de este lado tenemos el volcán tajumulco bueno pues es una piedra que ha sido muy representativa para los locales de aquí pues siempre vienen a recargarse de energía a liberarse no desde que yo tengo uso de razón pues ha sido un lugar pues lleno de energía no y bueno pues antes por los ancestros que no era no era conocido como pico del oro sino pues unión juárez se llamaba chalacté y eso significa el lugar pues al lado de la piedra en forma de diente y entonces pues ya los los que venían a visitarla pues le encontraron una forma de pico del oro no entonces ya le fueron adoptando el nombre pero en realidad pues era conocido como una una piedra en forma de un diente y pues este una majestuosa vista hay muchas leyendas o pues sí leyendas que se conocen de la piedra que tiene túneles que hay tesoros enterrados que hay armas hay cualquier tipo de cosas antiguas no que pasaron aquí hubieron eventos que por ejemplo cuentan los los abuelos que fue la cuando fue la guerra cuando estuvieron peleando por lo que fue la reforma agraria pues aquí hubo un intercambio de fuego no de aquí con guatemala y que hubieran hubieron aquí este armas y hay enterrado todo tipo de de esas cosas somos el grupo cambalam un ensamble de música de viento de tambores y guitarras somos un grupo que compone sus propias rolas y estamos trabajando en la cultura en la cultura mam hacemos rolas también en lengua mam y bueno nos gusta la música somos también artesanos y dibujantes pintores y nos gusta el arte y lo vamos a compartir un poco de nuestra música espero que les guste sobrevivir otro día más me doy el tiempo para ver un nuevo amanecer respirando este momento entre los verdes de flores y volcanes ahí brilla un recuerdo ahí también quiero decir cuanto te extraño cuanto te extraño o amor Volteo un momento hacia atrás Me desvalo, ay, me caigo Pero ya me estoy levantando Me alcanzan los rayos del sol Me alcanzan los rayos del sol Y bueno, este ha sido el show de Kanbalam Un grupo bastante interesante y bastante talentoso Síganos en sus redes sociales como grupo Kanbalam Estamos en la piedra Pashtuda Cuenta aquí la leyenda que vivía una especie de gigante como mono Se supone que esta persona estaba todo lleno de pelo Y le decían Pashte Por eso es que se supone que esta era su cueva Con el tiempo dicen que falleció Y ya no han tenido ningún tipo de información sobre ello Pero también cuenta la leyenda que en esta cueva Habían pasadizos que usaba el señor Brown Tanto como para ir a Casagrande en Santo Domingo Y que también de alguna manera conectaba con la piedra de Huixla Y que también de alguna manera completaba con la piedra de Huixla ¡Qué aventura! Fue bastante interesante conocer la piedra Pashchuda. Ya nos habían contado los guías la historia. Y sí me resulta bastante como intrigante por qué siempre las culturas hablan acerca de gigantes. Incluso cosas como la Biblia cuentan historias de cosas de gigantes. No sabemos obviamente qué tan cierto, qué tan falso puede ser, pero ahí queda. Y como última parada de este día en nuestro viaje por Unión Juárez estamos afuera del Hotel Colonial Campestre. Arriba es la Plaza Colonial. Van a tener el evento de la prendida del arbolito para recibir bien la Navidad. Va a ser un evento bastante bonito, así que acompáñenos. ¡Gracias! 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 Es un honor y un placer que nos visiten. Hacemos esto como en familia, porque al final de cuentas somos la familia de Plaza Colonial y tratamos de hacerlo ameno para ustedes. ¡Tres, dos, uno!